Buenos días, señor presidente, junta directiva, y colegas diputados. He solicitado este punto de información para denunciar la situación que desde el Observatorio de Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional hemos venido monitoreando en relación a la violación gravísima de los derechos humanos de los más de quinientos presos políticos hoy en Venezuela, quienes por supuesto se encuentran en las peores condiciones de salubridad frente a la pandemia del COVID-19. Pero a esto se suma más de tres meses de prohibición de recibir la visita de sus familiares, encontrándose totalmente incomunicados. Esto es tortura, señores, esto es tratos crueles e inhumanos. Tampoco están recibiendo ningún tipo de atención médica, y mucho menos su derecho al debido proceso, porque le niegan, por supuesto, el acceso a sus abogados y a los tribunales. Hay casos gravísimos de estado de indefensión y tortura, como es el caso del capitán Cahuaripano, y los casos del general Baduel y de su hijo Yosna Baduel. Hoy desconocemos en qué condición, en qué situación de salud se encuentran los presos políticos, si tienen comida, si los enfermos, por ejemplo, tienen acceso a sus medicamentos. En fin, esto es una situación desesperante para sus familiares, a quienes también, vale, se le están violando todos los días su derecho. Una vez más, pedimos, exigimos, a la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien tiene sede aquí en Caracas, a que realice la visita pertinente a todo y cada uno de los centros de secuestro del régimen, y constate el estado de salud en el que se encuentran esos más de quinientos venezolanos. asimismo, como siempre, una y mil veces, desde esta Asamblea Nacional, exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles, y militares. Y señor presidente, con su venia, para completar esta denuncia, quiero otorgar el derecho de palabra a Ana María da Costa, hermana del preso político vasco da Costa, quien se encuentra recluido en el hospital militar aquí en Caracas. Mi nombre es Ana María da Costa, y soy la hermana del preso político vasco da Costa. A raíz de la evasión del sargento Balaguera del área de procesados militares del hospital militar, en vez de llevar una investigación seria sobre el asunto, las autoridades de Dispemil decidieron castigar a los demás presos, sometiéndolos a tratos crueles e inhumanos, los tienen esposados a sus camas, los obligan a tener la puerta abierta, y los obligan a tener la luz prendida toda la noche, siendo que ese lugar, el problema de ese lugar son las corrientes de aire, las cuales las evitan las puertas cerradas. Al tener la puerta abierta, esos hombres, que están todos enfermos, están expuestos, no solo a la incomodidad, que significa, y al trato cruel de estar esposado a una cama, sino expuestos a una corriente de aire, que pone en grave peligro su salud, ¿verdad? Y no los dejan ni siquiera descansar, porque los obligan a tener la luz del cuarto toda la noche prendida. Ante esta situación, que es alarmante, yo hago esta denuncia, y yo acuso a Nicolás Maduro, al general Llanes Figueredo, al director de Senapromil, y a la mayor Lice Torres, encargada del área de presos militares, de estar sometiendo a los presos que se encuentran en esa área, bajo la custodia de Senapromil, a tratos crueles e inhumanos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.